Ayer la Corporación Municipal ha tomado la decisión de dar un trancazo más a la población seiveña. Se habla ya de que se ha aumentado en un 100% lo que es la tasa vehicular, pero vamos a tratar de consultar a algunos conductores en la ciudad de La Ceiba sobre este trancazo que se ha anunciado para este día, sobre esta situación, pero también vamos a, como el canal del balance, vamos a dialogar con miembros de la Corporación Municipal que están en este sector, pero vamos a conocer primera opinión de algunos conductores de taxi sobre el pago de la tasa vehicular. Amigo, disculpe, ¿cómo toman ustedes el cobro de la tasa vehicular que la han incrementado a un 100%? Estamos bien así como estamos. ¿Está bien el que le aumenten? Sí, sería bueno. ¿En este momento cuánto paga por la tasa vehicular municipal? No, la verdad es que yo no estoy enterado de esta situación. Ok, conductor. Vamos a seguir consultando acá con el caballero sobre la tasa vehicular que está mal. Valestar, venid, venid, venga para acá, vamos a ver. Se nos fue ya. Vamos a tratar de consultarle al caballero sobre esa tasa vehicular que pues se mantiene, nos han llamado a diferentes sectores. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo toma usted el incremento de la tasa vehicular que va a aumentar a un 100%? Es nefasto, hermano, ya no podemos, ya la gente no quiere subirse a nuestros carros porque todos nosotros obviamente tenemos que subirle el precio a la carrera, pero no hay para dónde, no hay de dónde generar más dinero y entonces eso nosotros lo entendemos, pero la gente tiene que entendernos a nosotros y también nosotros tenemos que subir. ¿Y le voy a anular a la municipalidad? Claro, hombre, claro. Sí. Muchas gracias. Esa es la parte de una opinión de uno de los conductores. Nos han estado llamando varios conductores sobre esta situación de la tasa vehicular. Vamos a aprovechar y dialogar con el ingeniero Gustavo Irías, quien es miembro de la corporación municipal. Ya los seisveños han comenzado a protestar, sobre todo los propietarios de vehículos, sobre el incremento de la tasa vehicular. Ingeniero Gustavo Irías, usted como regidor, ¿cómo van a tomar esa protesta de los conductores y propietarios de vehículos? Sí, bueno, buenos días. Bueno, sabemos que todo incremento pues conlleva cierta reacción, ¿verdad? Vamos a socializar. Lastimosamente era algo que ya veníamos analizando, pero que el IP pidió de un día para otro que teníamos que tener eso, porque ya para el otro año teníamos que dejarlo ya una tasa fija para que pueda estar en el sistema. Pero que para que este plan de arbitro ya en agosto... Se van a socializar después de haberlo probado. Claro, es que esto, mire, tiene que haber una campaña que haga conciencia a la gente que al final le sale más barato porque el combustible que gasta no es nada comparado con lo que va a pagar en la tasa vehicular. Mire, la red vial ha sido abandonada por décadas. Oiga, mi ingeniero, pero es más alto el costo de combustible. Y también ahora el 100%. No, claro, por eso es que lo hacemos. Mire, la red vial ha sido abandonada por años. Y desgraciadamente nos tocó a nosotros un momento histórico que hay que hacer algo. Si ahorita no se puede andar y tarda dos horas ir a su casa, después va a tener que dejar el carro parqueado y va a tener que andar a pie en bicicleta. Entonces, en ese aspecto nos tocó la responsabilidad de tomar la decisión, ¿verdad? Y se hizo estudio en base a eso, hay que primero mantener bien la red vial y segundo hay que hacer obras complementarias para que no tengamos estos problemas. Y tercero, mire, las ciudades necesitamos impulsar ese desarrollo, ¿verdad? Y ese desarrollo al final se va a redundar en una mejor calidad de vida, va a retribuir mejores salarios. A la larga, la población va a ver que es mejor para ellos. Y cuando empiece a ver las obras, porque todo ese dinero va a ir en fideicomiso, le aseguro que todo el mundo va a apoyar la moción que se ha dado unánimemente por la Corporación Municipal de Convergencia. Ya se habla de probables tomas y probables protestas en el centro de la ciudad de parte de propietarios de vehículos. Bueno, mire, es que aquí las tomas se dan hasta por pequeñas cosas, ¿verdad? Yo le aseguro que la mayoría de la población, según los sondeos que hemos hecho nosotros, está de acuerdo que nosotros desarrollemos la ciudad. Para eso hemos sido electos. Cada quien tiene derecho a protestar, como es, este es un país libre. Pero créame que la mayoría de la población va a aprobar y va a apoyar el hecho de que encaminemos el desarrollo de esta ciudad. O sea, no podemos estar ya como tercera ciudad con un tipo de cobros como estos, ¿verdad? O sea, mire los problemas que tenemos. Hay que hacer filmación de esto. Entonces, vamos, veo que la población va a apoyar este tipo de iniciativas. Muchas gracias al ingeniero Gustavo Irías, quien es miembro de la Corporación Municipal de la CEIBA. Dice que fue por solicitud del Instituto de Propiedad, prácticamente del IPE, de la tasa para poder incrementar de un día para otro lo que era la tasa vehicular, que corresponde a un 100%. Si antes se pagaban 160 lempiras, hoy serán 320 lempiras. El que pagaba mil tendrá que pagar 2 mil lempiras por la tasa vehicular al momento de llevar a cabo la matrícula de su vehículo. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de la CEIBA, con el apoyo de Maynor Boquín, Ramón Maldonado. Muy buenas. Bien, muchas gracias.